Las vacaciones de Semana Santa se acercan y en esta tercera parte recorriendo el municipio de Citalá le mostramos una increíble opción y diferente para disfrutar en el municipio. Siempre con la compañía de nuestros amigos de Citalstours hicimos un recorrido por el casco urbano del municipio. Aquí conocimos su parque central y visitamos la encantadora iglesia ubicada siempre en el centro del pueblo. Nos encontramos con esta hermosa joya arquitectónica que data del siglo pasado. Estando siempre muy cerca del parque encontramos estos deliciosos antojitos típicos como los nuégados, empanadas y unos ricos elotes asados. Estos fueron nuestro acompañamiento de la tarde. Muy cerca del pueblo también visitamos este bello vivero llamado Las Acacias, donde conocimos lo bonito del trabajo artesanal de Carolina. Y también nos llevamos un pequeño recuerdo para recortar este increíble paseo. Hola buenas tardes, estamos acá en el vivero Acacias Garden, es una iniciativa de Ayuda en Acción y pues estamos ubicados acá llegando al pueblo hermoso de Citalá, a un costado del puente a la par del río Lempa. Aquí podemos encontrar árboles frutales, cactus, canastas, plantas de sombra y serán siempre bien atendidos. Podemos atender acá con artesanías hechas a base de piedra, piedras semipreciosas, también tenemos llaveros, bordados y pues acá siempre los estaremos esperando con los brazos abiertos. Luego de eso, Citalstours y acompañados del alcalde municipal, iniciamos un recorrido en vehículo por aproximadamente 40 minutos, hasta llegar al cantón Llano de la Virgen. Desde ahí iniciamos una de las rutas más interesantes de la zona. La caminata es de nivel medio. Los paisajes que esta nos da son increíbles. Seguimos nuestra ruta hasta llegar al sitio conocido como Los Cajones. Se disfruta de un clima fresco donde tenemos una perspectiva diferente del río Lempa. Desde acá podemos disfrutar de una estancia mientras contemplamos la naturaleza. Si estamos callados, podemos ver algunos animales silvestres. O si usted lo desea, puede disfrutar de un buen chapuzón en sus diferentes pozas. También para las personas que deseen conocer más de lo que es Citalá, los lugares turísticos que tenemos, están los guías que son Citaltour. Bueno, hacer la invitación a todos que vengan a visitar el río Lempa. Es un lugar muy bonito. De hecho, acá donde estamos ustedes lo pueden ver. Y desde Citalá para abajo, pues ahí hay partes muy bonitas para que nos visiten y vengan a bañarse. Nuestro tour continúa. Ahora nos trasladamos hasta la zona del Cantón Los Planes para poder disfrutar de una deliciosa comida típica en casa de la familia Rodríguez Portillo. Una deliciosa gallina asada. Esta es una de las estaciones que se realizan durante el tour para descansar y agarrar energía para seguir recorriendo Citalá. Yo iba a traer plantas para que siembren en todas esas comunidades allí. Y he dado plantas de cipresa y todo eso para que sembraran antes. Porque cuando yo trabajé con Sifinio. Y entonces eso es lo que me agradaría más. Porque yo he servido aquí a esta comunidad tal como de veramente me ha pedido el Señor, digamos, que sirva. Luego de ese descanso nos encaminamos entre cafetales, por senderos bien señalados y encontramos esta hermosa laguna natural. Que con un intenso color verde forma parte del hábitat de este maravilloso municipio. A todos los que nos ven desde este es El Salvador, nosotros somos Cital Tour. Somos una tour operadora que está conformada por jóvenes que quieren que se conozca lo que es el municipio de Citalá. Pues queremos dar a conocer todas las maravillas que tiene nuestro municipio. Ya que está conformado tanto por ríos también como por montañas. También contiene lo que son cafetales. Como pueden observar también tenemos una laguneta. Tenemos tomateras, cabañas que se pueden venir a hospedar. Ya sea personas de aquí de El Salvador y también extranjeros. Sin duda Citalá ha sido una experiencia increíble para visitar. Si usted desea realizar este y más recorridos en la zona, le invitamos a que se contacte con los chicos de Citalstours y pueda vivir esta gran aventura. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!